Muy buenas, soy Inuya y hoy estamos en Five Nights at Freddy's Sister Location Solo nos queda la última noche, la noche 5, para saber el misterio que hay detrás de todos estos animatrónicos De la voz que nos guía a la muerte, de la voz femenina que nos guía a no morir Vamos a ver que nos encontramos hoy Vale, que papá nos está viendo Hola Es el último día de tu primera semana Algunas de las cualidades más valoradas que nos gusta ver en nuevos empleos son determina, no preocupación y un desigual desigual para la self-preservación instintiva Te ganaste tu bonus de una semana, que te dará en la forma de un vaso maravilloso El costo de que te saldrá de tu próximo pagamento Tenemos vasos maravillosos que contienen frutas, frutas, flores y, por supuesto, el vaso de dinero Que pongamos las letras de lo que queremos que nos regalen Bueno, sí, no me va a dejar No me va a dejar Bueno, 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 yo quiero unas mantequillas exóticas ahí, todo buenas, buenas, buenas Mantequillas de las exóticas, buenísimas Vale, pues en principio hemos llegado O no, no, estamos bajando aún Estamos como bajando muchísimo, ¿no? De normal No bajamos tanto Noche 5 Abrimos, no puedo abrir aún Ahora sí Sí, a la una ¡Vámonos! Y vamos ahí por donde pone Danger Que yo aún no he entendido por qué estamos pasando por un sitio que pone peligro En principio por aquí podemos correr sin miedo Porque no nos vamos a Porque no nos vamos a encontrar ningún peligro Lo único que sí que hemos de estar atentos a las voces, ¿no? Pero La máscara ya no está La máscara no está ¿Os acordáis que en el resto de vídeos aquí había una máscara de payaso? No está ¿Y esto sigue sonando? Sí Bueno, venga Que miremos si Valora está Ostras Está ahorcada, ¿no? Que están ahorcados Que están como en plan Que se han suicidado ¿Por dónde tengo que ir? Uy, por aquí no he ido nunca Creo Ah, no, sí, sí Esto es lo de Foxy Mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito Mucho cuidadito cuando veamos a Foxy paramos Bueno Pero si Foxy estaba ahorcado Tengo miedito Tengo miedito Tengo miedito Porque me voy a comer Un super screamer Un super screamer Me voy a comer Me voy a comer Me voy a comer ¿Veis que no hay nadie? Que no hemos visto a Foxy Claro, porque estaba ahorcado Qué mal rollito Qué mal rollito Me está dando Hemos llegado Claro, no había nadie Ostras Esta es Baby ¿Qué pasa? Hola ¿Puedes oírme? Sí Estoy pretendiendo ¿Recuerdas como dije que podía pretendir? Las cámaras están viendo Tengo que ser cuidada No se mover Algo mal ha sucedido Algo mal ha sucedido Algo mal siempre ha sucedido No quiero que suceda De nuevo Hay algo mal Está roto Y no puede ser reparada Supongo Valora está aquí No volvió a su cuerpo Te escucho Te escucho Ah, vale De acuerdo Es que se ve muy poquito Es este botón de aquí El que tenemos que pulsar Que no está en el moflete Está como arriba Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué? Vale Esto sea como un teclado De ordenador De numérico Eight 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 Ostras Ostras No me has dejado ni pensarlo Vale Pues me lo he comido así De jiji Y esa era valora Era como un Endoesqueleto Guau 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 Aquí puedo ir corriendo Porque a ver Como era con el shift Porque no hay nadie Entonces Ahora igual me como un screamer De los buenos Pero Yo creo que no hay nadie Entonces Vamos a ir corriendo Pim pam Sin miedo Hombre La verdad con un poquito de miedo Si Pero Pero con el miedo Justo Venga Venga Entramos Vale Ya estamos dentro Y ahora vamos a ir A lo importante Ábrete Ah bueno Espérate Claro Tenemos que vivir la historia Desde el principio Ábrete Ya me dirá Ey Que jiji Si El botón Dime Siete Pero Pero que no me dejas Que no me dejas tiempo Para reaccionar Por favor Pero que locura es esta He pulsado Siete ¿No? Y si están ordenados Al revés Y por eso me salta el screamer Ah Vamos a hacer que este es el uno Y este es el nueve ¿Vale? Si 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 Lo se Mime Vale Cuatro Sí Cinco Nueve Nueve Seis Nueve Uno Seis Seis Ocho Tres ¿Dónde? Disculpe El que se ha abierto ¿Y dónde? Parece como que esto sea Abierto Pero No El que se ha abierto Uy No lo No lo encuentro No lo Aquí Vale Que ella nos guía ¿Por qué? Vale Pero que no quiero Que te destruyan el cuerpo Bueno Adiós 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 De acuerdo Vale Con la S ¿Y ahora qué? Vale Que miedito Ostras Por Por meter el flash Creo Por meter el flash Ostras Que susto Vale Pues enviamos A Baby Y ahora vamos a intentar cruzar Sin flash Cruzar completamente A oscuras Con las indicaciones Que os dé Baby Intentar que Valora No nos haga Un jiji Demasiado Grande Para atrás Y vale Recto Paramos Vale Forward and left Continuamos Por ahí Continuamos Continuamos Dime Paramos Calladísimos Vale Forward and left He pulsado un momentito El right Pero creo que no se lo ha notado Y ahora qué Forward Vale ya estamos casi ahí Estamos 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 Está delante nuestro Ni un pelo He is here to help Valora He is not here to hurt us Valora He is here to help us Go forward again Vale Ya 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 Noto La noto al ladito Hemos entrado a algún sitio Y por qué estamos aquí Si es una sala muy peligrosa Me voy Están destrozadísimos Si Phantom Foxy Está reventado Phantom Freddy Está reventado También Valora Está reventada Cierto Circus Baby No le veo Pero también está reventado Por ahí Ostras Que hay alguien ahí ¿Ese es Baby? No 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 Entonces tendríamos que ir No 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 Te veo No No Te veo Las intenciones Que no Que no Que me voy Que me voy De No 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 Creo Que me ha matado Así como Así como Así como Así como Me Escucho la musiquita De la telenovela Por lo que será Mi casa Y eso ¿Qué es? Ah Es un espejo Es el baño Ostras ¿Soy yo? Los ojos morados Wow Hemos llegado Al final Del juego Ya sabéis Que aún queda Una noche extra Que es el easter egg Pero hemos llegado Al final del juego Ojos morados El hombre de morado Evidentemente Luego de pasarnos También la noche especial Haré una pequeña Teoría Sobre que nos está Aportando Este nuevo Five Nights at Freddy's Sister Location Me gustaría Que tenéis Vosotros ya Vuestras teorías Me las dejarais En comentarios Y la verdad Es que ha sido Un juego Muy diferente A lo que Estábamos acostumbrados Con Five Nights at Freddy's Muy muy distinto Un poco Incluso extraño Pero bueno Ahora en principio Se deberían de haber Desbloqueado Digamos Los extras Y por eso Vamos a ver Que nos ha Traído Scott Cawthon Que es el creador De este juego Bien Muchos Muchos Five Nights at Freddy's Acaban con un cheque Como en plan Nos pagaban Porque se cerraba El local Por alguna infección Porque nos despedían Por lo fuera Aquí morimos Aquí acabamos Muertos Wow Ahí está El The End Rojo Como la sangre Que Hemos perdido Claro es que además Te lo dice la voz La voz del hombre La buena Bueno Buena buena Es que al principio Del juego La voz del hombre Si le hacemos caso Morimos Pero al final Del juego Si le hubiéramos Hecho caso A la voz del hombre No hubiéramos Muerto Porque nos dice Ey Tío Que estás En una zona Muy peligrosa Que ahí Puedes pillar Claro Es Es Complicadísimo Bueno Que este Bien No No se va Nunca O Tengo que Punxar Enter No 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 Vale Pulsando Escape Te saca de ahí Y como veis Llegamos A los extras Tenemos la primera estrellita Y vamos a ver Los extras En este Capítulo Los animatrónicos Que vemos A Baby Y a los Baby Booms Estos A Valora Oh Vale Son los Los niños de Valora Los que nos entraban Por el traje Wow Después tenemos A Freddy Con su Mini Bunny A Foxy Y a un señor Que es en plan No sabes quién es Después Oh ¿Y esto? Bueno esto lo miraremos En otro capítulo Aquí como se hizo Baby ¿Veis? Ahí Baby ¿Cómo se hizo Freddy? Freddy ¿Cómo se hizo Foxy? Foxy Y Oh Oh Esto sí que me interesa Muchísimo El ascensor En la zona de control Y hoy Nos hemos ido A Parts and Service Que ha sido aquí Ostras Vale Y cuando hemos salido De Parts and Service Nos ha dirigido Nos ha dirigido A la Scooping Room Pero aquí hay una sala Que es privada Y aquí podremos entrar Supongo que sí Pero claro Es que si no le hacemos caso Pillamos Bueno Y a ver Y aquí estaba Valora Con la sala De Freddy Y aquí arriba El Circus Gallery Wow La verdad Es que ha estado Muy muy chulo Esta última noche Y en la próxima Vamos a ver Cómo se saca la noche extra Y a jugarla Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima ¡Gracias!